Aprendió a ser guerrillero de este plebe por la magisterio y fue creciendo y se puso a tirar en la tornado lo verían pasar por toda la ciudad arroz que el lugar se fue a alivianar todo fue cambiando para bien también para mal cayó su papá y aquel niño blanco se metió al ruedo el chabalo fue un soldado en las filas del vago cuerno cortito el tostón y su fan el guacamole para remangar activo al patrullar listo pa' pelear en cualquier lugar puro pa' delante mi lealtad para el cholo Iván y el chapo Guzmán yo fui el elegante románticos ríos eso es ratagüera piloteando terreneando los vieron los guachos así empezó aquella persecución le pisó a la highlander del terror guamuchil presenció lo que aconteció que el carro quedó todo balanceado recorrió y así la libró nada les pasó salieron intactos mocorito transitando por la rosca y por guadiraguato en la mochila miré mi final caen los del ancla y me empecé a trenzar dijo el señor Guzmán vamos a escapar vaya general yo aquí los distraigo hay pa' más le voy a atorar el olor y el ray cayeron peleando copa cora buen amigo y de los palma el compaco lo chillo adiós al chicho también a Luisón los veo volando de aquí donde estoy fue mucha diversión la viví al millón siempre fui de acción y el reto lo sabe farro encargo al becerrón fue mi adoración yo fui el elegante 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 yo fui el elegante